Bueno chavales, hoy vamos a probar la Honda CB650R2024 Os dejamos la intro y empezamos Bueno chavales, nos volvemos a venir a Honda Almería Moto Moción Para probar la nueva CB650R Una moto que viene con algo exclusivo de Honda y súper revolucionario Para que os pongáis primero en situación Este modelo 2024 viene con las siguientes novedades respecto a su antecesora Lo primero de todo, un foquito delantero más inclinado y con forma de gota de agua Las protectores del radiador El colín más afilado junto a un nuevo piloto trasero Pantalla TFT de 5 pulgadas que ahora veremos Y la joya de la corona y por lo que queremos hacer este vídeo El sistema Honda E-Clutch Un sistema para cambiar como si fuese una deportiva sin necesidad de el embrague Ahora vamos a hablar de ello Pero vamos a ir desgranando esta moto parte por parte Primero tenemos un motor que es tetracilíndrico con 94 caballos de potencia Y 63 Nm que dice la marca que es muy lineal y que a medio régimen rinde de maravilla Y muy importante, preparado para limitarse para el carnet A2 En el ámbito de la frenada, doble disco delantero de 310 milímetros con pinzas missing de 4 pistones Y en la frenada trasera llevamos un disco de 240 milímetros Suspensiones, horquilla Showa de 120 milímetros de recorrido La cual tiene una cosa muy novedosa y es que diferencia en un lado la parte hidráulica Y en el otro la función del muelle Eso también aligera los pesos Y en la parte de atrás tenemos un mono amortiguador con un recorrido de 120 milímetros Con ajuste en precarga de 10 posiciones Ahora como siempre vamos a ver la altura del sillín al suelo que es de 810 milímetros Y para ello, Anita, nuestra probadora oficial para aquellos pilotos de estatura más contenida Con su metro 58 comprobamos que con un pie está en la estribera y con el otro un poquito levantada ¿Te ha costado levantarla? Para nada, ¿no? Ya habéis visto, los compañeros de estatura más reducida pueden disfrutar de la CB650R sin problema Otra cosita es que llevamos los protectores laterales para no dañar la moto Y también esta rugosidad nos hace que en caso de frenada y tener que pegar las piernacitas contra la moto Pues nos hacen de sujeción Vamos a hacer que Ana se baje y me voy a subir yo A ver qué tal se siente esta pequeña Naked Que para aquellos que se quieran iniciar en este mundo Y están todavía con el carnet Adobe Es una opción muy interesante Por cierto, una curiosidad antes de subirme Debajo del sillín del acompañante llevamos puerto USB Y ahora vamos arriba Si se siente una moto bajita no es excesivamente alta Yo llego prácticamente con los dos pies planos al suelo Mido 1,72 para que lo sepáis No vais a tener problema aquellos compañeros de estatura más contenida como puedo ser yo Ya posicionados en la moto Vamos a arrancar A ver qué nos enseña esta pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color Aquí llevamos muchísima información Indicador de revoluciones Indicador de la marcha en Granada Velocímetro Nivel de la gasolina La hora Entre mucha otra información Los ajustes que podemos realizar Se hacen todo con el joystick que tenemos en la piña izquierda Si le damos hacia la derecha Nos metemos en la zona de menú Le damos hacia abajo Vamos buscando el parámetro que queremos Y en este caso me meto en ajustes Os doy a la derecha Y para que vosotros lo sepáis Tenemos funciones pantalla general Servicio Nos metemos en pantalla Y aparte del brillo y el fondo Podemos modificar el tipo de pantalla Lineal, circular o simple En este caso lo teníamos en lineal Y ahora pues lo voy a poner en circular Me voy hacia atrás Y así se nos quedaría el sistema Deciros que es una pantalla fotosensible Por lo tanto nos va a cambiar el fondo de color De negro a blanco En función de la luminosidad Y también tiene conectividad Con la aplicación de Honda Una cosa muy importante Espero que lo estéis viendo Aquí hay un simbolito Que nos indica cuando está encendido Que el sistema Eclux está activado ¿Y qué es el sistema Eclux? El sistema por el cual no vamos a tocar el embrague Ahora mismo está activado Y el embrague, mirad como está Está muerto Si yo arranco la moto ahora Meto primera No me haría falta usar el embrague De la misma forma metería segunda, tercera, cuarta, quinta Y cuando estemos pilotando Puedo detener la moto en cualquier marcha Sin tocar el embrague Pero si yo quisiera tocar el embrague Podría funcionar con él Lo cogeríamos, meteríamos la marcha Y cuando llevásemos un minuto sin tocarlo Volvería a activarse el Eclux Y deciros que también podemos desactivarlo definitivamente Si nos metemos en ajustes de la moto Y lo quitamos Aparte de eso, pues tenemos el embrague Que así está muerto Freno, acelerador Encendido y apagado electrónico Warning, claxon Luces largas, cortas, intermitentes, izquierda, derecha Lo normal en cualquier moto de estas características Y ahora vamos a ir a probar A ver cómo es eso De no tener que pillar el embrague Cuando nos vayamos a parar Chicos, vamos con la primera impresión Del sistema Eclux de la Honda CB650R Vamos primero a arrancarla Moto arrancada Y tengo que admitir que me da cosita Porque yo voy a meter ahora la primera Sin coger el embrague Por lo tanto, psicológicamente mi cuerpo dice Coge el embrague que la liamos Así que, vamos a ello Primera Uff, pues nada Hemos metido la primera No ha pasado nada Y la moto está preparada para salir Vamos a ir dándole suave A ver cómo se comporta Vamos allá Pues mira, sale estupendamente Muy suave Ahora iremos a dar una vueltecita Pero para probar el sistema Eclux Lo mejor es ciudad Porque aquí hay que pararse Como voy a hacer yo ahora mismo Tengo ahora mismo la sensación De que la moto se me va a calar En algún momento Y vamos a pegar un pijazo importante Vamos a probar a cambiar de marcha Metamos segunda Venga, salimos en segunda Aumentamos velocidad en segunda Tercera Vamos en tercera Vamos despacito Estamos en ciudad No podemos correr Lo que tengo ganas De que lleguemos a un semáforo O a alguna situación Donde tengamos que parar Porque dice la marca Que independientemente De la marcha en la que estemos Podemos detenernos Sin tocar embrague Sin cambiar la marcha Aquí tenemos una rotonda Voy a parar No cojo embrague Me paro Me paro Estoy en tercera La máquina me indica Por favor que baje de marcha Pero yo voy a salir en tercera Suave Es tan... Uf Sale sin problema Me pensaba que se iba a calar Tenía la certeza Que se iba a calar Porque vamos Ana y yo Y he salido en tercera La moto me hace una indicación Un parpadeo Que baje marcha Evidentemente para salir mejor Pero Ha salido Súper fina Me pensaba que O se calaba O me iba a tironear Vamos otra vez a meternos aquí En el bullicio del día a día Tenemos aquí más tráfico Vamos a meter cuarta Vamos a pararnos en quinta Vamos a pararnos en sexta ¿Veis? Está en sexta Inician los coches Vamos a salir Sale Joder Sale tío Sale en sexta Sin tocar embrague Chavales Estoy sin tocar el embrague La moto me está diciendo Que baje de marcha Vale Pero Es que ha salido de parado En sexta Es que para enseñaros esto Tiene que ser en ciudad Es donde se puede hacer mejor Que en una carretera Que ahí lo que podemos es Enseñaros Cómo va la moto Cómo va el comportamiento De la moto Pero El sistema E-Cloche Queríamos enseñaroslo aquí Que es donde Realmente Podemos poner a prueba Paramos en cuarta Estamos ahora mismo Totalmente parados Me indica La pantalla Que está evidentemente Encendido El sistema E-Clock Y me está indicando La moto Que baje marcha Así que le vamos a hacer caso Vamos a bajar Tercera Segunda Y primera Ni hemos tenido problema Con el neutro Hemos salido en sexta Sin ningún tipo de problema Y en ningún momento He tenido la sensación Que se me fuera a calar Era más Mi propia percepción Que la moto Realmente Estaba sufriendo Ahora Vamos a volver a salir Y si sales en su marcha O sea en primera Sale con muchísima potencia Y os recuerdo Que vamos Ana y yo Por cierto El sistema E-Clocks Lo que permite Es que si tú En un momento dado Quieres tirar de embrague Coges el embrague Vamos a tirar de embrague Vamos a meter Primera Cogiendo embrague He cogido embrague Meto primera Y ahora Se ha desactivado Aquí Debería salir El verdecito Y no sale El sistema E-Clocks Nos vale Para no utilizar el embrague Pero si lo necesitamos Poder usarlo Chicos Ya estamos en la zona de pruebas Vamos a darle una vuelta A la CB650R Pero antes Voy a transmitiros Mi sensación Una vez montado en ella Y hasta llegar aquí La noto Una moto Pequeñita de tamaño Muy contenida Y muy ligera En esta ocasión No estamos buscando Esa comodidad Para viajar Sino El concepto Que tiene Honda De esta moto Es una moto Para el día a día Que en un momento dado Cuando llega El fin de semana Cogemos y hacemos Como nosotros Nos vamos a una carretera De curvas Y disfrutamos de ella También El E-Clocks Viene por eso Doble concepto En el día a día No tengo que tirar De embrague Y en una carretera De curvas Donde voy a buscar Esa trazada racing Puedo pilotar Como si fuese Un piloto de superbike Y un pequeño inciso Retomando el tema De la comodidad Es una moto Que como os he estado diciendo No es para hacer Largos viajes Ya que Por un lado Tenemos la estribera Un poquito retrasada Y la posición del cuerpo Aunque no es La de una moto R Evidentemente Estamos un poquito más Echados hacia el manillar Y en largas distancias Eso nos puede pasar factura A nivel físico Pero para carreteras De curvas Nuestras rutitas De fin de semana Esto va sobrado Y más para el día a día Es muy cómoda en ciudad Y ahora Empezamos Con la parte Que os interesa La potencia De este tetracilíndrico De 95 caballos Es infinito Mirad como acelera Sigue subiendo Y sube Y sube Sin límite ninguno Y a la hora De tomar curvas Las toma Muy Pero que muy bien Llevamos un motor Que tiene mucha potencia Y muy elástico Y además Una cosa Para aquellos que os estáis Iniciando en este mundo Es una moto Sin mucha tecnología Sin 50 mapas de motor 50 modos de conducción Es una moto Justa para Aprender Y disfrutar No estar tan pendiente De que modo pongo En que situación Lo pongo Y como lo pongo Llevamos nuestro control De tracción Que en un momento dado Creo que se puede desconectar Y evidentemente Llevamos ABS No tenemos que estar pendiente De el modo El tipo Como lo configuro Y demás Simplemente Cogemos y hacemos así Y nos metemos A curvear Venga Quiero demostraros Si va bien o no La CB650R En curvas Y como podéis estar viendo Va muy Pero que muy bien Y acelera Mirad Es que sube Ahora cambio No tengo que estar Tocando Embrague Viene una frenada fuerte La frenada delantera Es muy buena Bajo marcha Abro aquí Venga 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 Ahí está Venga Viene otra frenada Tiro un poquito del delantero Y ahora a derecha Nos vamos a tumbar Bien Venga Vamos Ana y yo Muy bien Nos vamos a izquierda Se mueve Es súper ágil Qué bien entra Joder Es muy pero que muy ágil Venga Vamos aquí Aquí viene una un poquito más cerrada A izquierdas Vamos Venga La suspensión Muy bien Esa suspensión ahí Que teníamos una zona un poquito bacheada Muy bien Muy pero que muy bien No está nada mal No hablamos de una deportiva Y como siempre os digo Tenéis que tener muy en cuenta Que estáis comprando Para poder compararlo Venga Ahora nos vamos aquí a izquierdas Ahí había un buen bache Y lo ha cogido bastante bien Ya habéis visto la respuesta inmediata del motor No tenéis nada más que abrir un poquito el acelerador Y esta moto responde a las mil maravillas Y como os estaba comentando El sistema E-Clocks Iba cambiando continuamente Cuando me hacía falta Tanto hacia arriba como hacia abajo Y no me hacía ningún extraño La marca recomienda Que cuando subimos marcha Estemos acelerando Y cuando queramos bajar marcha Cortemos el acelerador Por otro lado Las vibraciones Onda Chicos Sigue siendo onda Y para mí esta moto No tiene ninguna vibración A reseñar Ni en espejos Que lo vemos ahora mismo Estupendamente Ni en estriberas No transmite nada La solidaridad de este motor Es enorme Si os voy a hacer una pequeña reseña Respecto a la frenada Y es que Si la frenada trasera Va algo justa También os digo que vamos Ana y yo Y la moto lleva poco tiempo de rodaje Pero la sensación que me ha transmitido Que la frenada trasera Se queda un poco justa Por otro lado La frenada delantera Con ese doble disco De 310 milímetros Y ahora decimos De apretarle un poquito Pues clavamos la moto En nada De distancia Y va en cuarta La moto me dice Por favor cambia Pero no se ha calado El sistema E-Clocks Para frenadas De emergencia Las cuales Entrenamos En la academia Creo Que puede ayudar mucho A evitar Posibles caídas Y ya habéis visto Esta nueva CB650R Chicos Que os parece Nos paramos Y vemos conclusiones Del día de hoy Chicos Como habéis visto Hemos estado probando La CB650R 2024 Un concepto más para día a día Y salir a carretera Como hemos comentado En este caso Ana ¿Tú cómo ha sido en ella? El asiento no es lo más cómodo que hay Pero la disposición de la estribera Si hace que sea una postura cómoda Por lo que podría hacer Alguna ruta sin problema Si el acompañante Igual que también el piloto Para este tipo de rutas De corta Media distancia Más ratonera Si está diseñada No nos vamos a meter En rutas de larga distancia Porque se pueden hacer Porque podemos hacer Lo que queramos Con cualquier moto Pero a nivel físico Lo vamos a sufrir más Que motos Que están diseñadas Para tal propósito Para viajar En este caso Estamos hablando De un concepto Que es El día a día Y disfrutar en carretera En curva Con los colegas Uno solo Como uno quiera Pero ese es el concepto Por otro lado Tenemos este sistema innovador De Honda El E-Clock Que me ha sorprendido Tú lo has notado más Pero tú Cuando hacía el cambio de marcha No se nota Es que no se nota No se nota absolutamente nada Y añadir que Desde la pantalla Desde la pantalla TFT Podemos regular La sensibilidad Del sistema E-Clock Creo Que su uso en ciudad Para no tener que estar tocando Embrague Y su uso en carretera Y hacer una conducción En racing Puede ser algo Muy interesante Eso sí Vuelvo a repetir No es una moto automática Nosotros Tenemos que cambiar Marcha Cuando queramos Lo que No tenemos que tocar El embrague Si no queremos Y si queremos Cogemos nuestro embrague Cambiamos marcha Y el E-Clock Se vuelve a activar Pasados unos segundos En definitiva Una moto Para mí Para divertirse Sí 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 Nuestro día a día Y chicos Fin de semana Me voy a la carretera Salgo Y me divierto con ella Interesante Bastante tecnología Sin pasarnos en electrónica Sin modo de conducción Sin estar pensando En qué tipo pongo Algo fácil Sencillo Y muchas veces Menos es más Y en este caso Creo que ahí Honda acierta muchísimo Al no traer una moto Saturada de tecnología Como en otras ocasiones Que también Puede haber compañeros Que vayan buscando eso Pero para aquellos Que quieran algo sencillo Y disfrutar de la carretera No pensando tanto En electrónica Esta moto Se va a acoplar A sus necesidades Y ahora chavales Nos vamos a despedirnos Anita Pero Como siempre Antes Os recordamos Tres cosas Primero Que visitéis Nuestra página web Y os suscribáis Con vuestro email Para mandaros Cada vez que tengamos Un viaje Un curso O un evento Y que estéis A la última Además de que vamos a hacer Varios sorteos Aquellos que estéis Suscritos en la página web Por otro lado Si queréis ver Otro de nuestros vídeos Pinchar por aquí Si queréis ver Nuestra cuenta de TikTok Pinchar por aquí Y ahora sí que sí Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Que es gratis Y como siempre decimos Nos vemos en la carretera Adiós Adiós Adiós